Señoras y señores, falta la musiquita pero aquí tenemos a las mujeres más hermosas del mundo haciendo tamales Y este, esta es otra de las nuevas formas que yo no sabía como le hacían pero ya vi Y que estamos así, si voy, si voy, hacen la bolita, le meten a la cosita Y le cierran a la tapadita, le pachurran, la sacudito así, agarran la hojita de mambú Ahí escogen, ahí es la más bonita y luego sas, le pegan, ponen dos y no ajustan Y ya sas y sas, no tienen que estarle embarrando ahí con la cucharita, capich Capich ¿Has sabías ese método, Mendes? ¿Eh? ¿No sabías ese método? No, pero ya sé Ah, bueno Va de nueve, miren, por si no vieron la primera vez, sas y volverá Él se puso nerviosa a la suegra, tranquila Trabaj y sal, 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 sal yo lo voy a echar y aqui estan todos nosotros en la ready to go ay sabor asi si señores y señores ya han visto y si no vieron ni modo aqui la chiquis ten la buja chiquis y pues este aca ve que anda puede cuña anda desveladon desveladon, desveladon los bears van perdiendo 13.6 13.6 y acaba de aterrizar no se quien acaba de aterrizar la rasilla chiquilla aterrizando desde llegando desde donde viene señorita de donde viene de la tienda de cual tienda oigan oh my goodness pasen ya lo barrido bienvenidos a su humilde casa bienvenidos, bienvenidos que paso amigo? pásele papalos, papalitos papalotes ya vienes con hambre señor estamos fuertes saludos a la cámara un momento